Su servidor quien le habla, el doctor Javier Palacios Elorio, Roe de la Quejilá, pastor de la congregación Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. Le invitamos de parte de todos aquí a consultar la página de internet www.gozoipaz.org. Usted encontrará videos, audios y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar. Hágalo y hágalo pronto porque los tiempos, perdón, se están acortando. Nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra de Elohim. Alma y cuerpo número 9, el tema del alma y el cuerpo número 9. Puedes ponerle como subtítulo sangre, mentira y verdad. Entonces sangre, guión, mentira, guión, verdad, por ejemplo, para que quede sangre, mentira y verdad. Ahora, con el tema anterior ya te va a quedar más claro este otro tema, valga la redundancia. Me voy a ir un poquito ligerito y ve captando bien las ideas, mi amado, por favor. Yo lo deseo con todo mi corazón, que así sea. Anota esta primera idea. Nadie puede hablar con la verdad absoluta, y la única verdad absoluta es la Torah de Yahweh. Nadie puede hablar con la verdad absoluta hasta que no haya limpiado su sangre de todas las impurezas. Recuerda que el pecado daña la sangre. Eso ya lo vimos en el tema pasado y vamos a seguir hablando más de la sangre. Entonces nadie puede hablar absolutamente de la única verdad que es la Torah de Yahweh hasta que no haya limpiado su sangre de todas las impurezas. Una persona que miente siempre va a tener aumentado su cortisol. Es un ejemplo. Una persona que miente siempre para buscar, vamos a suponer que alguien está adulterando, una persona está adulterando, va a mentirle a su esposa o a su esposo y siempre va a tener su adrenalina muy alta por el miedo a que se ha descubierto su pecado. Esa persona tiene pecado en su alma y se ve reflejada en su cuerpo, cortisol o adrenalina. Y como tiene esos componentes, jamás podrá ministrar la verdad, que es la Torah. Jamás. Esto te tiene que quedar muy claro a ti, mi amado hermano, amada hermana, que para hablar la Torah tenemos que estar purificados en nuestra sangre. Es decir, que no tiene que haber consecuencias del pecado en nuestra sangre. Ahora, la segunda idea es que el que miente es el que tiene siempre su sangre contaminada. Y recuerda el tema anterior cuando decíamos dam sangre. ¿Quién recuerda ese tema? Damien, dam, el que roba, el que hace cohechos, leíamos hace un ratito en el de Glim 26, el que hace sobornos, etc. Esa persona tiene su sangre contaminada. Ahora, como número tres en ideas, la mentira daña la vista. Pero ahorita vamos a ver en el contexto espiritual. Daña la vista en el sentido o en el contexto espiritual. Por ejemplo, esto ya es más alto. Vámonos más rapidito a aprender cosas más profundas. Los objetos chicos, la persona los ve grandes. Y los objetos grandes, la persona los ve chicos. ¿Cómo podemos saber eso? ¿Cómo podemos saber eso? Si eso es en lo espiritual. Oye, estás cometiendo un pecado muy grande. No, no es así. Estás loco, estás loca, le estás exagerando. Es una cosa chiquita. ¿Quién entiende? Tan sencillo como eso. Entonces, lo que es un pecado grande, lo ve como chiquito. Lo ve. Por eso decía yo, en el sentido espiritual, la vista espiritual, amado, no la física. Después vamos a ver que una persona que no cuide su diabetes, lógico, también se le va a afectar la vista. Porque no cuida la gula. No cuida que tenga que estarse cuidando, aunque hay reacciones secundarias normales de la diabetes. Pero ese es otro tema. Entonces, daña la vista en lo espiritual, tanto que llegan personas a buscarme aquí o a la casa de ustedes o al consultorio y diciendo, doctor, le traigo a mi hijo porque ve víboras. Y aquí hay muchos, aquí no vamos a penar a nadie, pero muchos cuando llegaron del mundo y la concupiscencia y para romper maldiciones, veían literalmente así víboras, serpientes, demonios, sheidim. Y entonces pasaron por el filtro de la liberación demoníaca en el nombre bendito de Yahshua Hamashiev y se quitó eso. ¿Cómo es posible que un cabello, un cabello lo veían como una serpiente? ¿Cómo te puedes imaginar eso? ¿Hasta dónde se afecta la vista espiritual? Después vamos a hablar de la vista física. Entonces, empecé diciendo que los objetos grandes los ve chicos, los chicos los ve grandes en lo espiritual. Pero también así en lo físico está tan contaminada su sangre que va a ver los objetos raros. Así como el borracho empieza a ver visiones cuando quiere dejar el alcohol y empieza el famoso delirium tremens, que después voy a hablar de eso en otro tema. ¿Cómo es posible que vean ratas gigantes? ¿Cómo es posible que vean escorpiones gigantes? No son más que sheidim, más que demonios. Y la persona quiere dejar el alcohol y ve eso. Probablemente tú tuviste la experiencia de tener a tu papá alcohólico y viste o a tu esposo alcohólico y viste cómo sufrió él por padecer eso. Eso es real. Ellos ven eso. Ministraba yo en un tema hace algunos años, en Puebla, un señor de tanto alcoholismo, que se envenenaba a su sangre por el alcohol, vio entrar a una rata gigante a su recámara. Y él tenía en la parte, abajo de la almohada una pistola y tomó la pistola y le dio dos tiros. Era su hija, pero la vio como rata gigante. Se altera la vista en lo espiritual y en lo físico. Pero estoy hablando más de lo espiritual ahorita. ¿Se va entendiendo, amados? Y el Ruaj HaKodes ahorita te está recordando que cuando tú llegaste a esta Keilah, y la Iglesia para Yesho HaMashiach, y empezaste a aprender de la Torah, tuviste una lucha tremenda con los demonios. Porque los demonios no querían que supieras la verdad. Y no es que yo satanice todo, pero tú tuviste esa lucha, tú lo viviste, se te tuvo que hacer liberación demoníaca, se tuvo que orar por ti mucho, imponerte las manos, hundirte con aceite, se tuvo que ir a tu casa para que sacaras toda una anatema, etcétera, etcétera. Pero tú veías eso. Los duendes, después vamos a hablar de ello, pero muchos de los niños ven duendes, no son más que Sheidin, porque el mismo niño tiene contaminada su sangre por el pecado de la cuarta generación. Todo eso lo vemos, eso es real, amados, eso es real. No te vengo aquí a contar cuentos chinos. Aleluya. Ahora, como una idea más, la verdad es una sola, la Torah, la Torah, decir otra cosa es mentira. Entonces, si dice aquí que no robemos, no vamos a robar. Y entonces decimos, no, yo no robo, mi dinero lo gano honradamente y lo invierto honradamente. Y debe de ser así, porque si no, entonces no hay un soporte que pueda, valga la redundancia, ayudarnos a seguir ministrando Torah. Entonces, la verdad siempre va a ser una sola, la Torah emete Yahweh. Decir otra cosa es mentira. Acostúmbrate siempre a decir la verdad, para que crezcas de Nefesh a Neshma. Ahí va otra recomendación. Si tú siempre dices la verdad, vas a crecer de Nefesh a Neshma, y entonces tendrás una comunión con el Eterno. De eso vamos a ministrar después. Pues ya cuando vayamos avanzando más sobre los temas del alma y el cuerpo, vas a entender que tú no has podido pasar de Nefesh porque sigues siendo mentiroso. No todos, algunos siguen siendo mentirosos. Y como son mentirosos, entonces no pueden alcanzar el grado de Neshma. Y para tener una comunión con el Eterno, solamente se tiene que hablar con la verdad. Aleluya. Ahora, al decir mentiras, otra idea, ponle como número que sigue o con una asteriscola. Al decir mentiras, se daña el alma y entonces se daña el sistema sanguíneo, se daña la sangre. Con cada mentira que se diga, se daña el alma. Y como el alma está pegada al cuerpo o el cuerpo al alma, entonces se daña el cuerpo y en este caso el sistema sanguíneo. Vamos a abrir nuestra Tanakh en Eclesiastes, Coelet 5.7. Entonces, la persona que siempre dice mentiras, dice cosas vanas, cuenta sueños que no son, tiene sueños, pues que no, que no me refiero a los sueños de la noche. No, 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 sino me refiero a las ilusiones vanas. Tenemos que tener ilusiones buenas cuando lleguemos al alma y el cuerpo en cuanto a lo que es imaginación, intelecto, pensamiento, memoria, todo eso. Entonces, tú le vas a entender un poquito mejor, mi amado, hermano, hermana. ¿Quién tiene Coelet 5.7? Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras. Mas tú, teme a Elohim. A ver, todos, o me. Amén. Amén. La gente mentirosa se llama mitómana, mitómana. En medicina sí le dicen, eres un mitómano, eres una mitómana, tienes que quitarte eso. La gente mentirosa, entonces, es hija de Hasatán porque, escucha muy bien, porque ya Shohamashia lo dice en Yohanan 8.44, ustedes son hijos de Hasatán. Porque él es padre de mentira mentirosa. Porque él es padre de mentira mentiroso desde el principio. Entonces, una persona que es beneistrael y quiere pasar de Nefesh a Neshmaa, tiene que quitarse totalmente la mentira. Tiene que hablar la verdad siempre. y si hablas la verdad verás la gloria de Elohim y entonces empezarás a ver milagros aleluya la gente tiene muchos sueños pero no me refiero a los sueños de la noche no la persona es hipócrita es una carátula es como poder decir una máscara más bien trata de simular lo que no es eso es lo peor decíamos en un tema pasado que lo peor que le puede pasar a una persona es no saber su identidad como cuando tienen un traumatismo cráneo encefálico un traumatismo en la cabeza y le pregunta a uno como médico ¿cómo te llamas? y no contestas, no saben, ¿dónde estás? ¿qué día es hoy? tiempo, espacio, etc. nosotros preguntamos eso y si no sabe dónde está es una catástrofe igual es para alguien que no ha descubierto su identidad alguien puede decir bueno yo soy Bené Israel pero probablemente no te lo has creído todavía que eres Bené Israel y aquí te vistes como israelita y allá afuera te da vergüenza y te pones rojo o roja porque te encuentras conmigo en la calle entonces quiere decir que todavía algo está fallando ahí eres mentiroso todavía no te lo has creído tú mismo no te lo has creído tú mismo entonces tienes que crecer de nefesh a neshima ¿acaso a la gente le da pena andar con sus calaverotas aquí en sus playeras? ¿acaso a esa gente le da pena andar con sus cruces satánicas? me estoy refiriendo por ejemplo cruces de la madre y todo ese tipo de cruces ¿acaso a la gente le da pena andar con su guadalupanota aquí? no le da pena ¿tú por qué te das penas? quiere decir que hay algo de mentira todavía en ti o sea no te has creído entonces que eres Bené Israel entonces aquí shalom o brajá y allá afuera adiós porque te da pena no te lo has creído ten cuidado con eso ¿se escuchó? ten cuidado con eso porque si no entonces puedes seguir viniendo y ya viene el milenio aleluya pero primero viene la tribulación y la ira viene Yahshua HaMashiach y entonces ¿cómo vamos a reinar en el milenio si fuimos mentirosos acá? no, no, no por favor ten mucho cuidado en eso porque puedes estar en este Pazuc donde abundan los sueños muy israelita pero allá adiós adiós doctor cuidado ¿por qué? shalom brajá aleluya aunque vayas en tu coche y me grites no me pites a mí no me gusta que no soy burro no, no, no por eso yo cuando me pitan ni volteo eso es una mala educación eso también es mala educación aprende mamado aprende amada que cuando vas en tu coche y ves un hermano no tienes por qué pitarle porque es muy mala educación se habla y se dice shalom ah es otra cosa está hablando tu boca no tu claxon aleluya aunque suene más bonito tu claxon que tu voz perdóname pero dime shalom amén pon mucha atención a esto si tú sigues diciendo mentiras y no te crees que eres benedicta él estás en graves problemas con el eterno ahora es como en lo físico por el pecado a veces lloran es decir hay fluidos hay lágrimas y entonces hasta se distorsiona la visión dije que el pecado distorsiona la visión los objetos grandes los objetos chicos ver serpientes etcétera etcétera pero también el pecado cuando la persona está en pecado todo el tiempo se está arrepintiendo pero no se aparta de sus pecados entonces no es un arrepentimiento genuino todo el tiempo se la pasa llorando y si una persona llora en el momento que está llorando la visión se altera no puedes ver bien con lágrimas en los ojos jamás una persona verá bien con lágrimas en los ojos tiene que tener sus ojos lubricados pero sin lágrimas para que pueda ver bien anota eso se va entendiendo entonces hasta que tanto afecta el pecado por eso nos tenemos que mantener en santidad en Kedusha entonces ponle ahí distorsión de la vista por las lágrimas si se distorsiona pon mucha atención lo que voy a decir si se distorsiona en lo físico la vista por las lágrimas que no será en lo espiritual que no será en lo espiritual esa persona no va a ver está ciega y es a lo que se refiere Yashu HaMashiach cuando dice un ciego no puede guiar a otro ciego y no está hablando de que no tenga vista es decir que sea invidente no está hablando de eso está hablando de que tiene una ceguera espiritual por el pecado el alma y el cuerpo juntitos se altera la vista en lo espiritual se altera la vista en lo físico también ¿se entendió? es más profundo ve repasando después estos temas porque es más profundo ahorita podíamos desglosar eso pero nos llevaríamos tres horas te lo puedo asegurar es más profundo de lo que podemos imaginar ahora estoy hablando de la distorsión visual en lo espiritual y de la distorsión visual en lo físico ahora si el alma y el cuerpo vuelvo a repetir para los que no lograron captar bien esto por favor si el alma y el cuerpo están juntos se peca se llora las lágrimas alteran la vista pero también se altera la visión espiritual la persona no va a captar bien las cosas por eso dice Yahshua todos estos pasuquín ya no te los estoy repitiendo porque ya te lo sabes dice tienen ojos pero no ven ahí está tienen ojos pero no ven ¿cómo es eso? ¿quién lo dijo? el profeta Isayahu el Raja Kodes lo dijo Yahshua Hamashiah él es el Padre Eterno aleluya tienen ojos pero no ven ¿cómo es eso? si tienen ojos se tiene que ver no se está refiriendo a lo espiritual y es tanta la profundidad de que está unido el alma con el cuerpo que se altera la visión física física no van a ver ¿cómo es posible que digan oye es que te pasaste de golpes con el hijo le diste de más no es correcto eso le dice la mamá que es Bené Israel y que ama al Eterno pero el papá es un goy un gentil que no sabe nada de Torah ni quiere nada con Yahshua Hamashiah y entonces la mamá está viendo los golpes y como la mamá tiene el alma bien sana y tiene sangre sana ve bien no tiene distorsión aunque use lentes si se entiende pero está viendo que se pasó de golpes el papá y el papá dijo no no le vi tan duro porque no ve está ciego ¿quién entendió? y está ciego en lo espiritual y está ciego en lo físico no ve ¿quién entendió esta profundidad de esta situación? si lo entendiste cuando alguien logra ver bien en lo espiritual y ve bien en lo físico aunque usemos lentes entonces se pasa de nefesh a nishma antes no porque la persona es orgullosa tiene pecado no quiere reconocer su pecado oye hiciste esto mal está mal es pecado no, no es cierto no pequé tanto es poquito grande pequeño pequeño grande y se le distorsiona la vista en lo espiritual y en lo físico pon mucha atención por favor ¿amen? ahora el no decir mentiras purifica la sangre el no decir mentiras purifica la sangre te voy a poner cosas prácticas no vengo aquí al púlpito a decir algo que que leí en un libro y que no, no, no si podemos aprender de los jajamín claro que si aprendemos de los jajamín pero tenemos que hablar con la experiencia porque si no entonces el tema queda medio vacío cuando una persona se le checa su glucosa y sale 350 pero se le empieza a ministrar Torah y se le empieza a decir que se arrepienta de sus pecados que se aparte de sus pecados que ya no odie que ya no tenga ira que perdone que ya no tenga orgullo etcétera su azúcar baja con muy poquitita medicina o sin medicina escucha bien lo que te estoy diciendo a mi amado anótalo el no decir mentiras purifica la sangre tremendo pero porque entonces a una persona decía yo en un tema antepasado parece ser se le tiene que estar poniendo insulina y ya no ya no funciona la metformina y la glibenclamida que es por vía oral ahora vamos con la insulina y de todas maneras no le baja ¿por qué no le baja? porque sigue siendo mentirosa y pecadora la señora o el señor y mientras se siga autoengañando eso es un decir nunca va a tener una salud excelente siempre su azúcar va a estar alta baja alta más alta que baja y entonces pongan mucha atención ¿cuántos van siguiendo el tema? se le va a alterar la vista en lo físico y entonces empieza una retinopatía diabética y te estoy hablando con experiencia y la gloria es para Yahshua HaMashiach porque todo el tiempo fue mentirosa iracunda y no supo perdonar a su esposo que se fue con la otra no le vino por eso la diabetes sino es otra cosa y entonces su azúcar está alta no purifica su sangre porque sigue en pecado y entonces tiene un problema físico tiene un problema del alma pero ese problema del alma se va a representar en lo físico y por eso acaba con una retinopatía diabética ¿quién entendió? ¿quién va entendiendo? a lo mejor tú dices por favor Roe usted es Rofe Rofe que es el médico pero eso a mí que me interesa yo no estoy entendiendo el tema pero yo sé que muchos si lo están entendiendo a ver levanten la mano de este grupo de este grupo de este grupo ¿quién está entendiendo? todos bien alta o sea que es la mayoría aleluya es real esto amado es real ahora el tzadik alcanza Nishma porque no miente y como no miente tiene su sangre purificada que tremendo mira una persona que dice yo no quiero nada con la Torah tiene su sangre contaminada nada más porque Yahshua es la Torah viviente por eso la menorada nos recuerda los siete dones de Ruajacodish ¿quién va entendiendo esto? aleluya ahora fíjate muy bien porque te estoy hablando con experiencia de la gloria es para Yahweh por eso una persona aunque no tenga diabetes estoy hablando de una persona que no tiene diabetes va con el oftalmólogo y le gradúan unos lentes ¿ya ve bien? sí ya veo bien y luego aunque no sea diabético el oftalmólogo es un buen oftalmólogo no es un novatón es un buen oftalmólogo pero a los a los dos meses esa graduación ya no le sirve y tiene que volver otra vez oiga doctor ¿no me graduaría usted mal los lentes? ahí empieza la culpa contra el médico ¿no? es lo que te decía hace rato este médico es chambón no sirve voy a cambiar de médico y por eso la gente va de médico a médico médico a médico el problema es él con sus mentiras del diablo nunca va a ver bien y hay gente que cambia de lentes sin que sea diabético diez veces que sí que un ejemplo seis veces perdón cada dos meses tiene que cambiar lentes porque no ve bien y se le revisa la pupila o yo no soy oftalmólogo pero pues hay astigmatismo hay miopía etcétera pero no es eso lo que está provocando la mala visión es el pecado es algo más allá de lo que tú y yo podemos razonar ¿se entiende? recuerda la emunaj empieza donde el raciocinio ya termina donde no hay lógica ahí hay que actuar con emunaj con fe ¿quieres ser sanado? decía Yahshua Hamashi a los enfermos sí quiero conforme a tu fe se ha hecho aleluya ¿vamos bien? ahora anota abajito llorar llorar y anota esto llorar por alcanzar cosas superfluas contamina el alma la sangre lógico se contamina el alma llorar por alcanzar o por no poder alcanzar más bien cosas superfluas contamina el alma la sangre es que yo siempre he querido tener un celular bueno ¿y por qué no puedo tener un celular bueno que saque fotografía solito? qué estupidez perdóname ¿para qué quieres que tome fotografía solito? pero es que yo quiero un coche último modelo es que yo quiero la casa como la del vecino es que yo quiero esto yo yo el yo el yo yo y entonces llorar por alcanzar o querer alcanzar cosas superfluas cosas vanas contamina el alma la sangre y lógico la vista qué tremendo miren esto es estoy hablando en lo espiritual mishpajá somos la familia ¿no? entonces fíjate cómo los demonios hacen y el Señor le reprende el nombre grande de Yahshua que una persona se fija en un carro último modelo y lo atrapa ahí y no puede despegar su vista de ese carro último modelo y lo tiene hasta en los pensamientos en los sueños etcétera fíjate muy bien el pecado le contaminó la sangre la vista el diablo lo agarró y solamente lo tiene con esa obsesión y puede llegar hasta matar robar primero y matar por conseguir un carro de esos que tremendo esa es una sangre ya súper contaminada ahora otra idea anota bajito por favor el que busca la verdad y llora el que busca la verdad y llora lógico por un arrepentimiento genuino purifica su sangre entonces si está buscando cosas superfluas va a llorar pero eso le va a alterar el alma la vista la sangre todo pero el que busca la verdad y llora por un arrepentimiento entonces se va a purificar su alma se purifica su sangre y va a ver bien va a bajarle la glucosa si es diabético y si tienen otras sustancias que están elevadas las va a normalizar también el Padre Eterno bendito es su nombre Yahweh es su nombre y las lágrimas ministraba yo hace muchos años en un disco purifica porque las lágrimas tienen adrenalina mucha adrenalina y la adrenalina hace mucho daño al cuerpo cuando está sobrepasada porque vienen taquicardias aumenta la respiración lógico el pulso si aumenta la frecuencia cardíaca aumenta el pulso hay sudoración excesiva eso es adrenalina y además pueden venir hasta ataques cardíacos y demás por una superproducción de adrenalina por eso las lágrimas son saladas por tanta adrenalina entonces es bueno cuando una persona llora por arrepentimiento dice la Tanaj que el arrepentimiento o sea que la tristeza según el Ojim produce arrepentimiento para salvación eso está en el Brijalashah ya lo sabemos ya sabes donde están las citas produce ese sufrimiento produce arrepentimiento para salvación esa tristeza que es según el Ojim no el diablo según el Ojim produce arrepentimiento para salvación y entonces cuando tú y yo nos arrepentimos de nuestros pecados en un inicio lloramos por nuestros pecados se va entendiendo y entonces nos apartamos de nuestros pecados y entonces el alma se purificó la sangre se purificó y pudimos ver bien ya no serpientes como veían algunos que un cabello lo agarraban y veían que era una serpiente todo esto que estoy platicando es real entonces tuvo que hacer liberación demoníaca para que ellos dejaran de ver serpientes ahora lógico que si se llora por arrepentimiento entonces va a venir shalom shalom al alma y shalom al cuerpo paz va a tener paz esa alma y paz el cuerpo pero mientras se siga tratando de simular lo que no se es la mayoría de la gente tiene complejo de inferioridad entonces como tiene complejo de inferioridad quiere hacer algo para hacerse notar pero es estar luchando con una idea vana como aquí leímos en Coelet 5.7 está tiene un complejo de inferioridad por mil razones y entonces quiere aparentar lo que no es tú no caigas en ese juego de satanás porque si no la persona sufre mucho y se le va a distorsionar todo el alma el cuerpo la vista todo se le va a trastornar ahora cuando una persona se mantiene en silencio anota esto es muy importante lo que voy a decir es una idea más cuando una persona se mantiene en silencio frente al insulto y soporta esa vergüenza se purifica la sangre cuando una persona soporta en silencio que te estén gritando a mí me ha gritado mucha gente muchísima más gente de la que tú te puedas imaginar y me he guardado en silencio y no he dicho nada entonces lo que sí te puedo decir por experiencia y también por viendo otros hermanos que ya van para el Shishma entonces se mantiene en silencio uno porque lo aprendimos de Yahshua Hamashiach fue llevado como cordero al matadero está en Isayahu amén y él no abrió dice la Tanakh en los en los profetas que él no abrió su boca para nada esa enseñanza del Rey de la Gloria entonces una persona aquí en la tierra si se mantiene en silencio frente al insulto y soporta la vergüenza del insulto se va a purificar más la sangre de lo que ya aún la tiene tiene purificada su sangre se le va a purificar más su sangre y entonces sus ojos van a ser más abiertos por Yahshua Hamashiach y entonces pasa de Nefesh a Neshma ya no va a haber las cosas grandes chiquitas chiquitas grandes ya no va a haber distorsión ya no va a tener esos altos y picos de glucosa siendo que se cuida de la dieta vamos a suponer que se cuide de la dieta pero porque se le sube tanto el azúcar porque es colérica y todo el tiempo anda maldiciendo y entonces por eso se le eleva el azúcar que tremendo verdad el alma y el cuerpo quien va entendiendo amados preciosos ahora si la persona soporta todo eso entonces se va a purificar la sangre y entonces no va a devolver el insulto ponlo tú no debes devolver el insulto a nadie porque tú eres Benesdrael deja eso para los goyín pero tú no debes si tú todavía es que pastor yo tengo mucho celo otra cosa es tener celo de la Torah y otra cosa es que no te quites lo histérico y lo amargado que tienes o la amargada esa es otra cosa si se entiende entonces no hay que devolver el insulto ahora la persona se puede ruborizar y estoy hablando de un sadic y después se puede volver pálido como si le hubieran hecho una sangría ya había ministrado yo sobre la sangría pero la persona se ruboriza porque le da pena está siendo insultado pero no responde con el insulto y yo voy más allá ahorita amados porque ya ya es pura familia para que tú crezcas de nefesh a neshma ya ni siquiera se pone uno rojo ya no hay eso ya no hay una vasodilatación en la cara cuando son insultos ya no hay eso mucha gente que ha pasado a la oficina pastoral y que no es que usted y que quién sabe y empiezan a hablar puros demonios yo callado hay muchos testigos yo callado y ni siquiera se me pone el rostro rojo no se tiene por qué poner mi rostro rojo quiero que tú aprendas estos secretos el eterno dice en Jeremías 33.3 clama a mí yo te responderé y te mostraré cosas ocultas que tú no conoces esto es oculto ahora ya lo estamos descubriendo ahora tú ya lo estás sabiendo pero si todavía con el insulto te ruborizas hay algo entonces yo decía yo el tzadik puede ruborizarse pero cuando ya va más alto para el nishma ya ni siquiera se ruboriza ¿por qué? porque los ataques ¿quién atiende? que está sufriendo su alma los repele y como repele los ataques que tiene su alma lógico no llegan al cuerpo ¿se entendió? ¿se entendió? su alma está siendo atacada tú te ves ridícula con ese parojet te pueden decir a lo mejor te pones roja pero cuando ya vayas creciendo para nishma ni siquiera te vas a poner roja porque las agresiones y los dardazos de Satanás el Señor le reprende el nombre grande y a Shohamashia los dardazos del enemigo están atacando tu alma tu alma pero como ya estás en nishma entonces ya no ataca ya no llega eso a tu cuerpo porque tú lo bloqueas desde que antes de que llegue al alma ¡aleluya! pero si todo gritas y de todo esto y de todo te esperas no es así ahora se entiende que salían muchos contaminantes cuando hacíamos la sangría yo explicaba eso no sé si en el tema pasado pero en realidad la persona a pesar de que le hacíamos una sangría estoy hablando de hace muchos años ya en la medicina hacíamos una sangría y sacábamos 500 mililitros medio litro de sangre la persona seguía siendo igual seguía siendo colérica es decir que en ese momento se medio arreglaba un problema físico con la sangría con sacarle sangre pues para que se entienda pero la persona seguía siendo igual porque el problema está en su alma ¿se va entendiendo? entonces sacábamos la sangre dice ¿cómo se siente usted señor don fulano? oiga doctor me siento mucho mejor ahorita que usted me sacó la sangre así me decían hace 25 años me siento mucho mejor sí me siento mucho mejor pero como era un tipo borracho adultero fornicario ladrón a más no poder tracalero etcétera 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 básculas alteradas dice la Tanaj la Torah que no tengamos básculas alteradas nuestra persona vendía en el mercado pero tenía sus básculas alteradas para dar kilos de medio ¿se entiende? entonces en 10 minutos esa sangre ya estaba otra vez igual de contaminada o sea se sacaba parte de la sangre contaminada pero la otra parte que se quedaba nosotros teníamos 5 litros de sangre aproximadamente entonces se le quedaban 4 litros adultos 4 litros y medio de sangre contaminada por sus pecados se sentía mucho mejor pero que se le quitaban 500 mililitros medio litro de sangre contaminada pero como el problema está en el alma y la sangre se reproduce de inmediato entonces volvió a ser el mismo de siempre porque el problema está en el alma ¿se va entendiendo amados? aleluya entonces productos que se venden en televisión siéntase mejor siéntase como nunca no lo que tiene que hacer ese asqueroso perdóname es arrepentirse de sus pecados perdóname la expresión de cápsulas mire esto le va a vigorizar el cerebro se va a vigorizar el cerebro cuando ya no tenga pensamientos del diablo aleluya cuando le lleguemos a lo que es el Alzheimer vamos a ver que es demoníaco eso ya creo que lo vimos algo el miércoles tienes que entender eso amado precioso porque tú me vas a ayudar a ministrar después ahora la persona no cambia entonces volvía oiga no me podrá hacer otra sangría es decir sacarme otra vez sangre pero el problema no se resolvía ahí ahora anoten otra idea no siempre la humillación esto es muy importante no siempre la humillación viene de una fuente externa no es que te agredan no siempre la humillación otra cosa es la humildad no siempre la humillación viene de una fuente externa sino interna y la gran mayoría del problema de la humanidad es que la humillación no la recibe de su pareja de su patrón de sus trabajadores la recibe de sí mismo su humillación porque está en pecado entonces no sé si fui explícito alguien te dice te ves ridículo con esa kipa te ves ridículo con tu talí te ves ridícula con tu parojet esa humillación viene externa se entiende estamos bien pero muchas de las humillaciones el 99.9% de las humillaciones vienen internas la lucha interna de cada ser humano ¿cómo es eso? anótalo porque siente vergüenza por sus pecados cuando todavía tiene algo de conciencia siente vergüenza por sus pecados y dice yo estoy fallando en esto soy un tracalero soy un ladrón soy un mentiroso entonces la humillación no la está recibiendo del patrón sino de él mismo es el mismo Ruajacodis que a pesar de que esta persona es pecadora tiene Raje Misericordia compasión de él y le está diciendo estás mal y es la persona misma está siendo humillada por él mismo aunque parezca redundancia por sí mismo está siendo humillado ¿para qué tolerar eso? ¿por qué tolerar eso? mejor renuncien al pecado les he dicho a las personas y ya vas a dejar de recibir esa humillación de ti mismo aleluya hay entonces humillación externa pero la mayoría es humillación interna yo sé que en este momento el bendito Ruajacodis está tratando con algunos acá y te está diciendo tú estás en ese grupo no te han humillado tanto los de afuera ni te han robado tanto los de afuera como tú mismo te has robado la paz por ser mentiroso y ladrón no me equivoco y quiero que usted amado escucha no piense que aquí somos muchos pecadores hay mucho kadoshim muchos abikim y vamos en un proceso porque los demás se santifiquen aleluya ahora la persona cuando tiene un poco de conciencia entonces se va a humillar ante el creador Yahweh y entonces decide ya no volver a pecar pero eso es cuando ya cuando todavía hay algo de conciencia pero si no tiene conciencia es una mente reprobada como en Romanos 1.28 esa cita ya te la sabes entonces la persona que realmente quiere arrepentirse se ruboriza porque todavía no tiene Neshma hay palidez de repente porque hay una vasoconstricción y después vienen las lágrimas son tres cosas las que suceden físicamente que vamos he visto cuando una persona está teniendo un arrepentimiento genuino cuando la persona solamente se ruboriza y no se vuelve pálida esto es un otro consejo es otra cosa que he visto en la práctica si la persona hermanos preciosos se ruboriza y llora no es un arrepentimiento genuino por eso te digo muchas cosas va uno aprendiendo con la práctica y gracias al Ruach HaKodes de Yashua HaMashiach y la gloria es para él Yashua HaMashiach dijo sin mí nada podéis hacer pero cuando la persona se ruboriza y después cae en una palidez casi total y llora ese es un arrepentimiento genuino es el alma conectada al cuerpo tremendo ¿verdad? se pone roja y llora no es un arrepentimiento genuino le dio vergüenza que yo le dijera oiga usted ha estado metido en esto y usted tiene que arrepentirse de esto se puso rojo ¿quién se lo dijo a este? se puso rojo y tal vez empieza a llorar no es arrepentimiento es vergüenza nada más nada más pero si la persona se pone roja se vuelve pálida y después llora ese va bien va para Teshuvah real y apenas empieza a despegar su unefesh su alma ¿se va entendiendo? aleluya ¿quién va entendiendo amados? quiero que todos aprendan esto porque esto es lo que quiere el Eterno para ti para que aprendas amado cuando los hermanos son puestos en disciplina o las hermanas yo lo he visto muchas veces se ponen rojas o rojos se ruborizan lloran si, si pastor me someto no es cierto no es cierto yo sé que me está engañando en primer lugar se está engañando el Eterno pero hay cosas palpables que uno ve se ruboriza se vuelve pálido o pálida y llora ese es un arrepentimiento que no es aleluya tú podrás decirme pero ¿cómo aprendió esto eso? ¿cómo es? no sé pero así es así es hay una podríamos explicarlo de muchas maneras médicas pero hay cosas que no se pueden explicar la ruborización es por una vasodilatación es una vasodilatación es decir los vasos se abren los vasos sanguíneos las arterias las venas y entonces se pone rojo de vergüenza está conectado el alma al cuerpo aleluya después cuando quiere arrepentirse genuinamente quiere expulsar te lo voy a explicar médicamente quiere expulsar toda la adrenalina y es cuando viene la vasoconstricción y entonces se vuelve pálida la persona ¿qué pasa si una persona recibe un susto? ¿se pone roja o pálida? pálida ¿por qué? porque hubo tanta liberación de adrenalina que hubo vasoconstricción ahí pero esa vasoconstricción es mala en ese caso es como el cervatillo que sabe que le van a dar un tiro y él no sabe del tiro ni del rifle pero él presiente la muerte de alguna forma y se pone alerta y se pone quieto esas son algunas características que suceden en el ser humano ahora si la persona se ruborizó se volvió pálida y tuvo lágrimas entonces va a controlar sus deseos de no volver a pecar y eso es un genuino de Shuvah va a controlar anótalo sus deseos de no volver a pecar evitando una vergüenza mayor evitando una vergüenza mayor y entonces así se sana el alma y el cuerpo Arun Hasein Yahweh Sebaot entonces se va a sanar el alma y el cuerpo ¿por qué? porque está desintoxicándose ya va a decir la verdad no va a decir mentiras ya se va a quitar lo tracalero lo ladrón lo mentiroso lo fornicario lo adultero etcétera etcétera tú ya te quitaste todas esas cosas por eso ya estamos acá aprendiendo de la Torah perfecto pero se trata de que subas de Nefesh a Neshma porque mientras sigas mintiendo y no te sientas con la identidad israelita real etcétera y alguien te dice en la calle pero qué ridícula te ves con ese trapo en la cabeza te pone roja ¿por qué te pone roja? no tienes por qué es tu identidad el que tiene que ponerse rojo es otro mira vamos aprendiendo quieres cosas prácticas vamos aprendiendo yo voy en la calle y ya te imaginas la cantidad de pelades que me dicen la barba los hip-hip el sombrero por el sol etcétera y cuántas veces una persona se me ha acercado y se para enfrente oiga ustedes ato demonios el que tiene que ser avergonzado es el otro no yo ¿cómo me voy a avergonzar porque un juquilero se me ponga ahí enfrente con un aliento de pulque que no se lo aguanta y yo me tenga que avergonzar si soy hijo del rey y tú eres hijo del rey ¿quién entiende? alábale porque él vive tienes que entender eso amado y ata demonios el nombre de Yahshua Hamasíach aleluya Yahshua Hamasíach vive Yahshua Hamasíach vive Yahshua Hamasíach vive tienes que entender tienes que entender eso amado si no lo entiendes no vas a subir ¿cuántos quieren subir? aleluya tienes que entender eso precioso preciosa en el eterno te va a pasar en la calle después de la administración te va a pasar eso en la calle aún más de lo que ya te ha pasado pues ¿quién tiene que salir avergonzado? nosotros no no ahora anoten esta idea mis amados para alcanzar un grado de espiritualidad cada persona de los Bené Israel debe soportar algún sufrimiento todos sin excepción para alcanzar un grado de espiritualidad cada Bené Israel debe soportar algún sufrimiento todos sin excepción Shaul decía que él tenía un aguijón ¿se acuerdan? todas esas citas ya no las estoy dando porque si no nos vamos a llevar más tiempo esas citas ya te las sabes donde están puede que sea su lucha personal en un inicio por querer dejar el pecado entonces tiene que subir cuando menos al ser creyente para empezar tiene que creer en Yashua Gamashiach y tiene que entender que se debe de adorar en Shabbat con eso ya es un buen principio pero si no ni siquiera acepta el nombre Yashua su sangre está súper contaminada de todo odio amargura resentimiento su marido lo dejó la dejó o fue al revés sus hijos se fueron no perdona etcétera 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 tienes que entender eso el nombre aceptar el nombre nada más Yashua Gamashiach aceptar que sud benditatora aceptar que el Shabbat ya con eso es ganancia y lo demás todo lo hace el eterno ¿verdad? pero utiliza a sus siervos para que vayamos ayudando al pueblo a crecer de Nefesh en el Shabbat ahora puede ser decía yo su lucha interior o la oposición de la familia anótalo porque tú tienes esa lucha yo no a lo mejor aquí está toda tu familia o sea tu familia tu familia es tu papá o sea tú como papá mamá hijos nada más nada más no metas a los abuelitos ellos ya son familiares no metas a la tía cuquita ella es familiar déjala estoy hablando de familia tú tienes esa lucha yo no y entonces yo que tengo que hacer orar por ti como lo hago todos los días y lo digo de corazón padre dale fuerza a mis hermanos a mis hermanas que sigan adelante que a pesar de sus luchas ya no interiores porque tú ya ya renunciaste al pecado pero tienes lucha con tu esposo con tu esposa con tus hijos ¿dónde están? tienes lucha ¿sí o no? entonces tengo que orar aleluya ¿por qué hay esa lucha? porque tú eres sadique justo justa y entonces los demonios perdóname perdóname pero es la verdad de tu esposo o de tu esposa o de tus hijos se te echan encima ahora vas a tolerar eso también te vas a seguir ruborizando vas a seguirte malgastando no tiene caso ora por ellos ata demonios ya aprendiste todo eso ya alcanza tu familia gracias a Yahweh aleluya ahora la sangre junto con el oxígeno ayudan al cuerpo a desechar lo malo la sangre junto con el oxígeno ayudan al cuerpo a desechar lo malo el oxígeno es limpieza pureza se lleva el dióxido de carbono entonces el eritrocito el glóbulo rojo y entonces ya empieza la purificación nada más decía yo en una administración no sé si aquí o se lo di a algunos hermanos para que se forme un glóbulo rojo debe de haber una célula madre que se llama megaloblasto proeritroblasto eritroblasto 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 policromatófilo policromatófilo normoblasto normocito reticulosito eritrocito o sea glóbulo rojo cuántos pasos para que sea glóbulo rojo y entonces nosotros como de nefesh neshima así nada más no tenemos que pasar también un proceso aleluya y son transformaciones que sufre el glóbulo rojo dije sufre sufre el glóbulo rojo nosotros porque tenemos que llevar una vida color de rosa ¿cómo se logra nefeshima? solamente sometiendo toda la carne ¿amen? ahora dije yo que la sangre junto con el oxígeno ayudan al cuerpo a desecharlo mal voy a hacer un paréntesis cuando lleguemos a la respiración cuando lleguemos al estudio de la nariz cuando lleguemos a los pulmones y demás la persona que siempre tiene depresión que es colérica que no perdona siempre tiene esto suspira y eso tiene una mala oxigenación en el cuerpo o como es un oricundo o un rabioso entonces está respirando así esa es una respiración mala no va a llevar buen oxígeno te das cuenta el alma y el cuerpo unidos aleluya te gozas ahora la depresión no te lo puede afectar todo esto entonces un paciente deprimido siempre va a respirar entrecortadamente porque está deprimido y está deprimido porque es orgulloso quiere ser voy a hablar sobre la depresión otras cosas y algunas cosas son por demonios pero otras cosas porque el mismo no quiere perdonar tiene resentimiento tiene etcétera mil pecados los que tú quieras mencionar entonces va a respirar entrecortadamente no es tanto el suspiro como el que hice yo hace ratito sino va a respirar en esta forma respiran anormal eso no puede oxigenar bien la sangre pero una persona que tenga shalom aleluya entonces llega buena oxigenación a todo el cuerpo pero en la depresión los enfermos llegan así se sientan hay muchas formas se sientan en la orilla es lo mismo mira el ser ¿qué era Gile Lucas? era médico pero fue enviado y entonces había muchas cosas de medicina lógico cuando una persona está en pecado generalmente se siente en la orilla de la silla generalmente porque está aprensivo cuando va a ser afrontado con sus pecados se sienta en la orilla de la silla con las manos así alerta totalmente también hay el clásico pecador que le vale todo ¿verdad? entonces se llega se siente y agarra aquí ¿qué? ando con tres y ¿qué? ese de plano está perdido es una mente reprobada pero el que quiere verdadero Teshuvah entonces está sentado en la orilla de la silla está sudando se ruboriza se vuelve pálido y llora Teshuvah arrepentimiento genuino seguro y tú fuiste uno de ellos y tú fuiste una de ellas ¿a poco me puse pálida? me puse pálida te pusiste el color de una cartulina pero ya eres salva y dale gracias al eterno con unas palmas ¡aleluya! si eso es verdad barujasen barujasen yahuasen 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 bendito es el eterno barujasen yahuasen yahuasen todo esto es real hermano todo esto es real todo esto es real ahora fíjate muy bien vienen las fiestas si o no viene el rojo de este rechón en ocho viene Yonterua viene el día de la expiación Yonquipur para ponernos en cuenta con el eterno bendito es su nombre Yahweh es su nombre Yahshua Hamashi es su nombre viene Sukkot ahora anota esto porque te va a servir la celebración de cada fiesta proclama la presencia de Elohim Yahweh ahorita está presente Yahweh acá porque es Shabbat es tremendo eso la celebración de cada fiesta y como la celebra cada quien está proclamando entonces la presencia de Elohim pero en sí la fiesta proclama que Yahweh está y entonces nos va a permitir experimentar la fuerza espiritual que trasciende lo físico anótalo y ahorita te lo explico por favor la celebración de cada muadín que de cada fiesta proclama la presencia de Elohim y nos va a experimentar vamos a experimentar la fuerza espiritual que trasciende lo físico es decir es cuarta dimensión y no salimos de la tercera porque si no moriríamos y no estoy hablando de Kábala estoy hablando de algo real ¿qué es la Shejina? la presencia divina ¿sí? ¿eso es físico? no si tú vienes a celebrar cada fiesta entonces para los que quieren de Nefesh a Neshma en cada celebración en cada fiesta se hace presente Elohim la presencia de Elohim Yahweh que es la Shejina y eso trasciende lo físico a lo espiritual y entonces si tú vienes dispuesto ya renunciando a todos los pecados lógico y vienes dispuesto a cada fiesta con todo tu corazón tu alma tu fuerza y tu mente entonces tú no vas a salir de cada fiesta igual de como entraste vas para arriba y en lo y si tú te sigues esforzando y dices padre yo te voy a alabar ¿por qué crees que te digo alábale con todas las fuerzas para que aprendas y entonces los que ya lo hacen Baruch Hashem Yahweh después vamos a ver qué quiere decir batir las palmas cuando le vamos alabando más y más y más y él ve esa exaltación no que le alabes aquí con la boca abierta no que le alabes con todo el corazón él ve eso y él te lo va a premiar y él te va a llevar a niveles espirituales que nunca imaginaste y entonces pasas de Nefesh a Neshma pero si vienes a las fiestas y no le adoras como él se merece la bendición se lo llevan los adikim que estamos adorando con todo el corazón y entonces trascendemos lo físico del espiritual y después sales y te hablan para alguna situación y el eterno está contigo y entonces te respalda ahí empiezan a suceder los milagros aleluya es que a ver en cada celebración se presenta Yahweh Yahweh es físico todo es espiritual recuerda está su Ruach HaKodis eso no es físico el Ruach HaKodis no es físico el soplo del Altísimo no es físico ahora yo mencionaba que para alcanzar Neshma también es importante la danza cuando lleguemos a lo que es regalín las piernas y los pies veremos cuando una persona está sana y no danza está atada al diablo eso no se le ven las cuerdotas ahí aunque tenga paro queda aunque tenga a lo mejor hasta suya su talit hay algo que está estorbando ahí la danza es importante entonces recuerda la danza así como los bitbots en un tema pasado por lo tanto tenemos que estar alegres que es una misba de todopoderoso para Sukkot esta fiesta que viene de Sukkot dice que estemos sumamente alegres es un mandamiento no es opcional él pide eso porque sabe que si tú lo haces te va a llevar a niveles espirituales que nunca imaginaste pero si tú no le adoras con todo el corazón pudiendo danzar etcétera etcétera no vas a no vas no vas a subir de nefesha mishma ahora todo esto es especialmente benéfico la danza es benéfica hasta para la circulación es benéfica hasta para la circulación entonces así se lleva sangre cargada de vida a todo el cuerpo cuando los ajim y aquí las agoyot están danzando están llevando sangre cargada de alegría a su cuerpo y por eso muchos han venido y han dicho oiga roa yo llegué con un dolor de cabeza terrible pero no sé me puse a danzar que te lo quitó la danza el ruajakot dice Yahshua porque le estás alabando aleluya no es tanto lo físico sino entonces los que están en los gimnasios tuvieran la misma experiencia pero no es así la cosa es espiritual ahora vamos a ver porque he ministrado sobre dam sobre la sangre y dos vamos a ver la conexión entre dos personas que fueron muy parecidas en lo físico vamos por a empezar con primera de samuel primera de samuel vamos allá anoten la palabra bueno vamos a primera de samuel por favor 16 primera de samuel 16 12 primera de samuel 16 12 quien tiene primera de samuel 16 12 si lo tienes envió pues por él y le hizo entrar y era rubio hermoso de ojos y de buen parecer está hablando del melec david del jovencito entonces Yahweh dijo levántate y úngelo porque este es entonces anoten azmoní azmoní que quiere decir el rojo el rojo azmoní el rojo no es de mano de az no eso es yaz azmoní el rojo entonces el rey david era rubio rojizo rubio azmoní pero había también hay otro personaje aquí en la torá vamos a la torá en bereshiv 25 25 y vamos a ver que noto que sanguíneo acaba mal génesis bereshiv 25 25 cuando lo tengan me dicen un homen vamos bien aleluya en bereshiv 25 25 y salió el primero rubio y era todo velludo como una pelliza y llamaron su nombre esad esad entonces los dos eran azmoní los dos eran güeros rubios los dos eran rojos los dos los dos eran sanguíneos ahora anota esto ambos o sea el rey david el rey damelech y esad representan siempre la fuerza y el juicio la fuerza y el juicio para aquel que es sanguíneo pero uno estaba del lado de la santidad y el otro no o sea lo lógico david estaba del lado de la santidad y el otro no y aunque david pecó se arrepintió entonces siempre va a ser fuerza y juicio cuando alguien es azmoní y sobre eso he tenido experiencias porque he visto gente con estas características pero la gran mayoría de la gente que tiene esa característica de azmoní se inclina hacia el mal en el caso del rey david fue la excepción prácticamente es muy raro ver esto ahora siempre el que es azmoní va a ser muy audaz pero en el caso el rey david era audaz para el bien y el otro era audaz pero para el mal por eso se juntó con varias mujeres pero prohibidas digamos en cuanto que no tenía por qué casarse con la hija de quien esa se casó con la hija de quien se casó se los dejo de tarea ahora la principal fuente de la audacia es la sangre caliente eso no falla te estoy hablando por experiencia amado no es que lo leí por ahí ay que bonito suena esto no se ve en la práctica médica y si el eterno me hizo médico barujasen ya voy a se va otro entonces la audacia es la sangre caliente que tiene sangre caliente siempre va a representar audacia pero recuerda que va a ser la manera de canalizarlo o el libre albedrío que haya en la persona entonces la sangre caliente no nada más representa a Esav representa también a David pero Esav Esaú lo empleó para mal David para lo bueno ¿por qué? porque entonces recordamos que en la Torah dice que Esav corrió tras los bienes o los placeres materiales carnales sexuales y esta característica es muy importante debe ser controlada controlada y llevada hacia la santidad y esto va a ser solamente por el ejercicio de la paciencia y ya hemos hablado algo de la paciencia entonces la gente que es blanca de color la gente que es blanca de color tiene más tendencia que se le note lo rojo si se ruboriza si se pone rojo pues pero esa persona es más como es sanguinolenta es más audaz pero la gente audaz tiene el peligro de caer en pecado si no se guarda lógico en santidad entonces siempre vamos a pensar vamos a ir al Teguilín 33 Salmo Teguilín 33 verso 20 verso 20 siempre piensa así como dice el Teguilín 33 20 porque el que es sanguinolento quiere resolver las cosas por sus propias fuerzas porque es audaz pero como es audaz a veces se confía en sí mismo y no es correcto entonces Salmo 33 verso 20 cuando lo tengan me dicen un amén nuestra alma espera a Yahweh nuestra ayuda y nuestro escudo es él todos amén espera espera paciencia entonces nuestra ayuda que es él nuestro escudo es él pero la persona que es blanca aquí tenemos unos hermanos que son blanquitos y no somos racistas generalmente son son muy sanguinolentos entonces cuando pasan y se les ministra tienen celo de la Torah sí pero al mismo tiempo yo tengo como roe kilos canalizando no 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 por ahí no aquí 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 eso te lo puedo asegurar sucede no voy a decir nombres yo he dicho a veces juzga entre ellos y yo juzga entre ellos y yo ¿sí? eso está en la Torah está en la Taná está perfecto pero no voy a decir juzga entre ellos y yo por cualquier cosa hasta porque me digan barbón en la calle ¿se entiende? si yo voy en la calle y me dicen barbón no voy a decir juzga entre él y yo no eso no no debe de ser bueno pues hay una hermana hay hermanas blanquitas también blanquitas de color entonces este hermano todo el tiempo ya andaba juzga entre él y yo como lo oyó de mí ya cualquier cosita naricita juzga entre él y yo y juzga ese es el clásico sanguinolento entonces yo le tuve lo tuve que ministrar y le dije no así no así como marca la Torah es real eso hermano se ve ¿quién entiende? a lo mejor tú estás morenito y has hecho lo mismo pero es más raro eso es mucho más raro eso y todos somos iguales ante Yahu ahora el tomar una copa de vino ya decimos que no hay borrachos kadosh sí o sea no existe eso aleluya el tomar una copa de vino es bueno disminuye el colesterol pero no por eso vayas a abusar hay vasodilatación y eso va a aumentar la circulación ciertamente a veces venimos cansados y los que tomamos una copita yo me tomo dos copitas te voy a explicar por qué me tomo una copita por la por la vida por la familia y por esta quejila y me tomo otra copita por todas las quejilot que están abriendo pero si me tomara una copita por cada quejilot entonces ya sería pecado eso aleluya ahora entonces eso te va a aumentar tu circulación y por eso nos sentimos mejor vamos a proverbios y quiero adelantarme tantito quiero apurarme tantito proverbios 23 verso 31 tomar vino es bueno pero también el exceso es malo la Torah lo prohíbe que es malo una copita no te hace daño porque despiertan las pasiones y en especial la inmoralidad y ahorita quiero que lo anotes porque se venden los prostíbulos cerveza o en las cantinas etc tiene un porqué quien tiene proverbios 23 verso 31 al 33 no mires al vino cuando rojea cuando resplandece su color en la copa se entra se entra suavemente más a más el al fin como serpiente morderá y como aspidará dolor tus ojos mirarán cosas extrañas te das cuenta lo que decíamos del delirium tremens y tu corazón hablará perversidades quiero que lo subrayes ahora que despierta entonces el vino en exceso la pasión inmoralidad o sea la pasión sexual es la primera que se que se da cuando la persona toma alcohol por eso hay tanto adulterio y tanta fornicación ahora bendito sea el eterno ahí tú ya tienes una lección más para que puedas subir de nefesh a nishma y tienes que lograrlo rápido porque el tiempo se está cortando aleluya les deseamos de parte de esta que y la shalom obrajot paz y bendiciones omein ve omein 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 omein